Me compré una caja de cacerolas, miren las encontré en especial, allí en Walmart. Me costaba como 150 o 200 creo yo y estaba en 89 dólares. Son cacerolas muy buenas estas para cocinar, estas para hacer pasteles en el horno o comida también y me gustó y vale la pena. La caja trae 10 piezas, se me hizo súper barato esto. Miren qué belleza de trastes, muy bonitos, de ollas. Miren trae una ollita chiquitita así. Les voy a mostrar todo lo que trae. Miren qué bonito y el color me gustó. También había en robo. Hay diferentes colores. Miren las cacerolas. Estas son las cacerolas, miren. Los sartenes. Miren la ollita, como para hacer caldo. Viene muy protegido esto, para que no se quiebre. Esta tapadera se me hace que es de la ollita grande, de esta olla. Miren la ollita. Esta es la olla, miren qué bonito esto. Y de buena calidad eh. No que a veces compra olla o cacerola, uno en la tienda y se les cae la pintura y eso es muy malo para la salud. Esto es muy, muy bueno. Muy buena compra. Esta tapadera se me hace que es de esta olla. Miren, así cabe. Miren. Trae más tapaderas. No más que esto pensé que estaba un poquito más grande, miren. Pero, como para ensalada. está, está perfecto esto. Miren, trae más ollas. Si me estoy quedando más una cacerola. Miren las ollitas. Miren. Miren esto. Miren qué bonito. Porque la salud está primero eh. Queremos también aquí, una cacerola es tan grande eh. Uy, la grande eh. El precio regular, yo pienso que es 200 dólares eh. Miren esta cacerola. Esta es la grande, como para guisar carne. Frijolitos, lo que sea. Miren qué bonito. Y también trae su, su tapadera. Eso es lo que me gusta, que todos traen tapadera. Miren qué belleza. Está muy bonito. El color también está muy bonito. Esa señora tiene un canal de, de YouTube. Yo creo que ese es el mismo nombre que ella pone en su canal. Hace comidas muy buenas eh. Y muy interesantes. Y si ahorita van a la, a la, a la, a Walmart. Ahí lo van a encontrar, encuentran todo el producto de ella. Porque pienso que tiene, tiene negocios con Walmart. No sé con otras tiendas, pero ahí lo encontré yo. Y miren. Perfecto para cocinar. Me costó mucho abrir la caja. Está muy sellada eh. Por eso no le grabé, porque era mucho tiempo. Y ahora a cocinar. Bueno y espero les haya gustado el, el, el video. Y, y suscríbanse a mi canal. Y los vemos hasta la próxima. Bye.